Música Hola amigos de Prima Protesta Estamos aquí en el Teatro Canut con la obra El Rinconcito Y estoy con el gran Luis Baca, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karen? Muchísimas gracias por ese recibimiento tan bonito Gracias por venir Sí, estamos aquí en el Canut con una obra infantil Hecha para toda la familia, con un delenco maravilloso de niños Muy talentosos y con los cuales estoy, la verdad, muy agradecido de poder compartir escena Así es, permíteme conocerlos ¿Qué tal, mi amor? ¿Tu nombre? Yo soy Saíd López Saíd López Él mismo lo ha dicho Yo soy Gabriela González Milla Antonella Toledo Mi nombre es Pia Luciana Ruiz Cabrejos Mi nombre es Gustavo Polo Jiménez Yo soy Almudena Bellido Yo soy Diego Romero Así es, ¿qué tal trabajar con los niños? ¿Cómo ha sido esta experiencia? La verdad que todo un proceso, toda una aventura Es la primera vez que me encuentro con un elenco de niños tan grande Y solo en escena, digamos, siendo el único adulto un poco quien tiene el timón de la situación Pero te debo confesar que en realidad gracias a ellos que la vida, la obra tiene una vida espectacular O sea, tiene un ritmo increíble Ellos son súper capos y más que yo guiarlos a ellos, siento que por momentos ellos me guían a mí Puede ser, puede ser, pero referente a esta historia Sí, bueno, Pachín es un personaje que sueña con tener un albergue lleno de niños y verlos crecer, cuidarlos, quererlos sobre todo Y es una obra que está agregada de mensajes con valores muy positivos Y que resalta mucho lo importante que es que puede hacer falta todo, pero menos amor Siempre tiene que haber amor y tiene un mensaje muy bonito Y resalta que si uno tiene ganas, con poco puede hacer mucho, ¿verdad chicos? Sí Y mira, acá hay grandes talentos, pero ¿qué pasó? Yo también soy menor de edad, no sé si por ahí me puedas adoptar Un lugarcito en el albergue, chicos Ahí chicos, no se me aceptan, puede ser De repente ponemos ahí, que alguno le preste su cama, una de estas funciones para que ella pueda quedarse en el albergue Y que viva y disfruta lo que es estar en el rinconcito ¿Cómo les parece a ustedes estar en el rinconcito? Bueno, nos parece una gran experiencia Porque además que aprendemos cómo viven los niños y que hay que apoyarlos Porque también no tienen una vida tan fácil Pero acá también hay un personaje así que me sorprende Yo soy el Pache Yo soy el Pache, de la selva se encanto Ahora que habla de niños de todas partes del Perú El rinconcito está ubicado en la sierra No hay un lugar específico, pero es en la sierra Es un lugar que alberga niños de todas partes del Perú De la costa, de la sierra, de la selva Y a lo largo de la historia, con muchas canciones, explica cómo es que viven Qué es lo que van aprendiendo Y reforzando estos mensajes importantes para la familia y para los niños Para los niños, resaltar que un niño se merece todo y lo mejor siempre Ah, sí, desde el Teatro Canú realmente siempre con buenas obras Aparte que los valores, no solamente para los niños Y no de repente para reforzar en los adultos Sí, por supuesto, a veces lo elemental se nos olvida Y esta es una obra que creo que nos ayuda a recordar lo que es verdaderamente importante Y que mientras haya ganas, todo se puede hacer y todo se puede lograr Y la verdad, como te digo, es una experiencia increíble estar al lado de estos chicos De hecho, ellos son una parte del elenco Porque el elenco se renueva Hay un grupo que está los sábados y otro grupo que está los domingos La función es 3 de la tarde y 5 de la tarde Doble función para que toda la familia tenga la oportunidad de venir Así que no hay excusas, los esperamos a todos ¿En dónde? ¡En el consito! Y en el video de Primer Perú TV Estamos más que invitados con nosotros Hasta la próxima La escuela puede ser un lugar donde todo lo puede encontrar Y necesitan Buscar un sueño que debe ser una puerta de libertad De estar en el mar Una fuente para el mar nacer Un espacio libre Para el mar nacer Para el mar nacer Por venir ¡Suscríbete al canal!